Santo Evangelio, viernes 14 de diciembre de 2018 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor San Mateo, capítulo 11, versículos del 16 al 19 ¿A qué comparar esta generación? Se parece a esos chiquillos sentados en las plazas que se gritan unos a otros Os hemos tocado la flauta y no habéis bailado Os hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dijeron, tiene un demonio Ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe y dice, este es un comilón y un borracho Amigo de publicanos y pecadores Pero la sabiduría ha sido justificada con sus obras Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23 Salmo 23 Salmo 24